Un tema exclusivo del cuartelmusical.com ¿Me llamaste? ¡Pare que suave! Estoy enamorado de una bendita morena Estoy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Estoy casi loco, estoy desacatado, bebiendo por ella Ya la mandé a buscar, sírvame otra botella Ya la mandé a buscar, ay Dios, sírvame otra botella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Que de aquí no me voy, hasta que llegue ella Si la ven por ahí, en brazos de otro hombre Si la ven por ahí, ay Dios, en brazos de otro hombre A mí que me importa, eso da pato, ay eso no se rompe A mí que me importa, eso da pato, ay eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe Eso da pato, eso no se rompe En tu bocina Si te pegan los cuernos, que siga la rumba Si te pegan los cuernos, ay Dios, que siga la rumba Eso pasa igual, que la caja de dientes Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Ya lo primero molesta, pero con el tiempo aún no se acostumbra Eso hay que decir, ay Dios, como digo yo Eso no se rompe, eso da pato 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 El clima exclusivo del cuartel musical punto com.